En el tema, el fantasma rockero, adelante En una vieja casa olvidada y sombría Nos dijeron que un tesoro enterrado existía También nos dijeron que se escuchan muchos ruidos Y cuentan que un fantasma en la casa está escondido Algunos dicen que era un rockero Que tocando batería se cayó Y dicen que la noche es más oscura Con los huestos hace percusión Triqui, 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 triqui trá Si le pego a la cadena, ¿cómo sonará? Triqui, 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 triqui trá Con un aullido me gusta más Triqui, 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 triqui trá Si le pego a la cadena, ¿cómo sonará? Triqui, 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 tra Con un amigo me gusta más Nos fuimos a buscar aquel tesoro fabuloso Hacía mucho frío el sitio, pero roso Oíamos cadenas y unos ruidos infernales Había telarañas por todos los lugares También oímos a alguien que cantaba Un rock acompañado de crujidos Y vimos un fantasma que cruzaba Sabiendo que las piernas nos triplaban Triqui, 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 tra Si le pego a la cadena, ¿cómo sonará? Triqui, 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 tra Con un aullido me gusta más Triqui, 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 tra Si le pego a la cadena, ¿cómo sonará? Triqui, 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 tra Con un aullido me gusta más Y ahora, aullido 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 aull ¡Bravo, muchachos!